Muchísimas gracias por haber pagado, porque lo que habéis pagado a la entrada, eso es la inscripción del curso. Lo que vale el curso, eso os lo cobran ahora cuando salgáis. Sí, sí, reíros, ya verás. Sería siempre. Bueno, pues voy a empezar a explicaros en qué consiste ser guía turístico, pero me vais a perdonar un momentito, que es que vengo de viaje, un guía siempre tiene que estar en formación, continuo movimiento, y se ríe. ¿Estás riendo de esto? Vengo de viaje y no he dejado ni camareta, pero tenía cartas en el buzón, y voy a ver un momentito, porque no llegaba a tiempo, y es que me ha escrito el corte inglés. A ver lo que quiere el corte inglés. ¡Feliz cumpleaños, Santi! El director, Dimas. Dimas, qué tío más bajo este. ¿Ves que este tío es el director del corte inglés de España? Y este tío tiene que estar todo el día comprando televisores para acordarse de mi cumpleaños, este tío, ¿eh? Porque mi madre este año no se ha acordado. Santi, se me ha olvidado. Digo, pues a Dimas no, mamá. El año que viene me tengo yo que enterar, ¿ves cuándo es el cumpleaños del director del corte inglés? Le voy a hacer hasta un regalo y todo. Lo que no sé, a ver qué le puedo yo regalar al director del corte inglés, porque este tío seguro que tiene de todo. Antes de que se lo compren, no te jodes. Y a ver quién más me ha escrito. ¡Ay, el banco! Me ha escrito el banco. Son muy atentos, están muy pendientes de mí. Me llaman y todo por teléfono. El mes pasado me llamaron Santi Rodríguez. Sí, soy yo. Llamamos del banco. Digo, ¡ah, qué ilusión! ¿Qué pasa? Que tiene usted la cuenta en números rojos. Digo, ¡ay, pues muchas gracias! ¿Y qué pasa? No, que llamamos para que usted lo sepa. Digo, pues no lo entiendo. El que no entiende. Digo, a ver, ¿qué tenía yo a primero de mes? Pues la cuenta a su favor. Digo, ¡cojones! Llamé yo al banco para que lo supiera el banco. Yo lo llamo y digo, ¡Hola, soy Santi Rodríguez! Que sepa, es que tengo dinero. No, no. No, porque a mí no me gusta alardear. Yo no llamo. Pues no me llaman. Vamos a llevarnos bien. A ver lo que quieran los del banco. Hostia, la hipoteca, otra vez. Que me la han vuelto a subir. Es que todos los meses me sube la hipoteca. Digo, a ver si un mes me suben una cerveza o una pizza. No, es que no lo entiendo. Porque yo todos los meses me cobran más. Y yo de un mes para otro mido el piso. Digo, si mide lo mismo que el mes pasado. Que no alarga. Digo, a ver si me están cobrando porque voy ganando metros. Si mide igual. Esto es que es algo que pasa. Esto pasa. El banco te hipoteca las cosas. Y es que no sabemos hacer las cosas. Aquí en España es que somos todos. Porque aquí en España vivimos en una mierda de casa. Y una mierda de casa es de la hipoteca al banco. En África son más listos. Porque en África no viven en una mierda de casa. Viven en una casa de mierda. Qué distinto. Una casa de mierda no te la hipoteca al banco. Además, tú sabes la libertad que te da. Que si te queda la casa chica, pues en cuanto cague la vaca, hace un dormitorio. No, es que una mierda de casa, una casa de mierda va siempre cagado. Pero, ay, mira, mira, mira esto. Mira esto. Ay, qué chulo. Esto es, no sé si se ve bien. Esto es una gitanilla. Esta es una postal que me compré yo. Ahora os contaré. Esto estaba yo por Australia, en la capital de Australia. En Australia capital. Iba yo por la Gran Vía de Australia, ¿no? Y me llamó la atención porque digo, es el flamenco. Digo, esto no es típico de Australia. Pero me hizo la ilusión. Digo, pues me la voy a mandar. Me puse la postal pa' mí. No, pero luego lo pensé. Digo, lo mismo el cartero no... Bueno, hay algún cartero en la sala. Los carteros son gilipollas. ¿Qué te juega? Que pone pa' mí y no me llega. Total, que al final me puse los datos y me lo han dado. Pero mira, mira cómo ha llegado. Toda la farda a lugar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has venido bailando todo el camino? ¿No? ¿Qué te ha venido? Sí, pa' eso tengo yo el cuerpo. Pa' bailar he venido espachurrada en la botella del avión entre a dos maletas. Traigo un cuerpecito fino, hijo. Oye, me da cosa y todo. Es que claro, que eso no lo sabía yo. Porque si yo lo llego a saber, tú hubieras venido conmigo. Hubiéramos venido los dos hablando. Yo no hablo, soy una postal. Hago yo la voz de ella, ¿eh?